La tragedia que se presentó este primero de mayo en la localidad de Pavones, aquí en Pérez Celedón, y que cobró la vida de un menor de dos años tras el ataque de un perro, dejó detalles que vale la pena analizar con un experto en adiestramiento canino, Jorge Navarro, detalló algunos elementos para TV Sur Pérez Celedón sobre esta situación. Vamos a un punto, lo que es el pastor alemán en su parte zootécnica, es un perro de presa, es un perro de ganadería, un perro muy bueno, no podemos recalcar que es un pastor alemán, porque no tenemos un estudio geonológico que nos diga que es un pastor alemán. Todas las características es de pastor alemán, sin recalcar que hay ciertos aspectos que pudimos ver en el perro, es un perro un poquito fuera del estándar, lo que llamamos del pastor alemán, si lo vemos a simple vista es un perro pastor alemán, pero existen algunas características que lo definen como raza. El experto recordó la importancia de los detalles cuando se tiene un perro. El pastor alemán es un perro súper, súper bueno, pero tenemos que dar el tiempo, el espacio y demás, son perros que necesitan salir a caminar, la parte de socialización es súper importante, porque si no, lo que va a pasar es que por su genética, el pastor alemán al ser un perro de casa, ve a un niño como una casa, lo ve como una casa y hay un punto importante, la voz del niño es una voz muy fina, verdad, cuando nosotros matamos una rata o algo así, escuchamos ese sonido fino, verdad, de un animal que ya está sumiso, verdad, entonces la parte sonórica de un niño para un perro es una presa fácil, porque él escucha un sonido muy agudo y él va a creer que la presa está ya muy sumisa y por eso se vuelven los niños presa fácil para un perro, verdad. La tragedia de este lunes en Pérez Celedón dejó enseñanzas según el experto de PZK9. Si queremos un perro, tenemos que conocer qué perro es el que yo puedo tener, verdad, si son perros grandes, fuertes, más de 15 kilos, necesitamos saber que él necesita su espacio, su tiempo de caminar todos los días, jugar y necesitamos también que el perro, como vamos a la parte humana, botar ese estrés que ellos acumulan, verdad, entonces ser muy responsables, creo que nosotros como profesionales pueden preguntarnos si podemos darles algunas pautas a seguir sin ningún costo, verdad, porque aquí vamos a sacrificar un perro que no sabemos el por qué fue el detonante, si lo sabemos, pero es un punto muy delicado, verdad, pero ser responsables, dedicar el tiempo a nuestro perro, sacarlo a caminar, que tenga socialización con otros animales, con personas y demás, y siempre estar monitoreando, si tenemos un pastor alemán o cualquier otro perro de raza grande, saber que nuestro niño es una presa fácil y no podemos exponernos a que nuestro niño permanezca con el perro solo, verdad, aunque esté desde pequeño con nosotros, no sabemos en qué condiciones va a estar el perro el día de hoy y es mejor evitar, verdad. Este caso se encuentra bajo investigación. Gracias. 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 Gracias.